Comunidad de amigas y amigos de El Heraldo de Chiapas Nos encontramos sobre el crucero entre la 5ª Avenida Norte y la 5ª Calle Oriente Esto en el barrio San Jacinto Aquí hace unos momentos un percance vehicular donde una motocicleta terminó por impactarse de frente con una combi, un colectivo Este colectivo de la Ruta 2026, que finalmente terminó siendo el afectado En este momento está arribando la ambulancia Después de que los paramédicos de la Cruz Roja ya brindaron los primeros auxilios al lesionado Pues una vez estable aquí el joven ya va a ser trasladado a un nosocomio Lo van a valorar para descartar posibles fracturas en las extremidades Después de que pues aparentemente ocasionó el percance Para El Heraldo de Chiapas, Gonzalo Gonzaga ¡Gracias! ¡Gracias!